El webinar es bastante un nivel principiante, pero bueno, al final si alguien tiene alguna pregunta más técnica o más concreta, sin problema. Y bueno, como hemos empezado un poco tarde, vamos a ir un poco más rápido. Sin audio, dice, ¿no se me escucha bien? Han dicho por aquí, no hay audio. Bueno, en lo que me respondéis, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues, ¿qué es Git? ¿Por qué lo necesitamos? Conceptos fundamentales, comandos más usados, consejos prácticos y también, sobre todo dependiendo del tiempo que nos quede, ¿qué es GitFlow? ¿Qué es lo que nos aporta? Y puede que una pequeña demostración. Lo primero, ¿qué es Git? La mayoría lo sabréis, hay algunos que no tenéis ni idea, así que vamos a empezar desde el principio. Es un software de control de versiones. Hace un seguimiento o tracking de un conjunto de ficheros o archivos. Y coordina el trabajo que realicen múltiples personas sobre dichos archivos. Así dicho, como que no se entiende mucho. ¿Qué es lo que nos permite? Es una pieza esencial, incluso cuando estamos trabajando solos. La gestión de versiones es especialmente relevante, porque es muy útil a la hora de colaborar. Cuando está solo está bien, pero cuando estamos colaborando con otros compañeros es esencial. Es que no se puede trabajar sin Git directamente, bueno, sin ningún sistema de control de versiones. No tiene por qué ser Git. Es VN, cualquier sistema es mejor que ninguno. Esencial. ¿Por qué es esencial? Porque nadie lo hace todo bien a la primera. Todo el mundo nos equivocamos. O incluso Linus Torvalds. Linus Torvalds, no sé si sabéis quién es, aparte de ser el creador del núcleo de Linux, fue el creador de Git. Hubo una época en la que, cuando estaba haciendo el núcleo de Linux, Torvalds y su equipo usaban una herramienta de pago. En el momento en el que hubo un rifrafe, dijeron, bueno, ya no dejamos esta herramienta gratuita. Y aproximadamente un día más tarde ya existía Git, el primer núcleo que ya existía y ya se usaba para, digamos, subir las siguientes versiones. A los 10 días ya se estaba usando Git para el núcleo de Linux. Linus Torvalds es bueno, es muy inteligente. Mucha gente lo podría calificar como un genio, pero lo importante no es que sea inteligente o no. Es que él estuvo pensando en ese problema durante aproximadamente dos años. Estuvo viendo cómo funcionaban los sistemas de control de versiones que usaban y los que más sentido tenían. Y claro, de estar pensando un problema a hacerlo, se puede hacer en un día. Lo que quiero que os quedéis de aquí es que incluso la persona que ha creado Git, que ha creado el núcleo de Linux, priorizó para poder tener en un solo día un sistema de control de versiones para su control de versiones. Y eso que lo ha hecho él y se lo conoce al dedillo, pero incluso él sabe que te puedes equivocar o que puedes crear una versión, no saber exactamente por qué camino necesitas, es esencial. Nos aporta una copia de seguridad. Además, Git no es como SVN, que cuando te haces un checkout realmente tienes todo el repositorio, no solo la diferencia como suele pasar con otros repositorios. Tienes un histórico con todos los cambios en los que puedes ir hacia atrás en el tiempo. Puedes tener múltiples versiones simultáneamente y además podemos combinar dichas versiones para crear otras nuevas. Esto lo usamos frecuentemente a partir de una rama de desarrollo, crearnos nuestro evolutivo e incorporar los cambios. ¿Por qué Git? Porque obviamente todo este tipo de cosas se aplican a todos los sistemas de control de versiones, no solo Git. Usamos Git porque es muy fiable, porque es descentralizado, que eso es una parte esencial. Con Git te puedes conectar a través de lo que sea, FTP, un fichero directamente que esté compartido por red, un fichero que tengas en local, SSH, HTTPS, porque no le importan las credenciales, solo gestiona el código. Además es trendy, a todo el mundo le encantan las cosas trendy. Además, lo quiere el cliente. Y punto. Ese WN se ha ido y nunca volverá. Asúmenlo. Unos conceptos fundamentales, como ya está explicando. Bueno, aquí no se ve especialmente bien, pero en un sistema como Subversion, normalmente hay un repositorio central y las computadoras, las otras máquinas, lo que tienen son solo las modificaciones, solo las diferencias. Por eso pone aquí abajo delta. En cuanto a que un sistema distribuido, es diferente porque todas las personas que intervienen tienen toda la base de código, adicionalmente de sus propios cambios. Y este servidor, el server computer, no es más importante que el computer A o que el computer B. Simplemente es otra máquina. En caso de que el server computer saliera ardiendo o lo tiraran por la ventana, no pasaría nada. Puedes coger cualquier copia de las que tengan cualquier desarrollador y lo subes. Es muy, muy, muy difícil perder datos en Git, aunque hay gente que lo consigue. Conceptos fundamentales. Pues siempre hay que añadir datos. El árbol siempre crece. Esto se ve un poco extraño. ¿Qué significa? En Git hay un histórico y ese histórico lo conforman una serie de cómics. Ese árbol siempre va a ir creciendo. Siempre vamos a ir añadiendo datos. Borrar un fichero es añadir un nuevo cómic en el que le dices, este fichero ya no lo quiero. No es borrar el cómic en el que se añadió ese fichero. Es más, si tú coges y dices, hey, en este cómic no quiero este directorio. Lo borras, lo subes, esos ficheros no se han perdido para siempre. Siempre puedes irte justo a la versión anterior y están todos los ficheros ahí. Incluso cuando hacemos alguna operación mal, ¿qué puede ocurrir? Todo el mundo nos equivocamos. A lo mejor mergeamos una rama que no es o incluimos algo que no debería estar y comiteamos. Aún así, para deshacer ese tipo de cambios, también se hace alguna operación que haga que el árbol crezca. Eso es muy importante para que no se pierda esa trazabilidad. Por ejemplo, si quieres deshacer un cómic, se hace un revert. No voy a entrar en detalle, pero puedes deshacer una operación añadiendo otra nueva. Es más o menos como decir, si tengo un número muy grande y le quiero quitar nueve, pues haces más o menos nueve. O sea, siempre son operaciones de suma. Los ficheros pueden estar en tres estados. Estados confirmados, o comiteados, o comité, modificados, modified, o preparados, stage. Yo normalmente digo está creado. Cada uno usará el término que quiera. Esos tres estados son... Por ejemplo, empezamos un desarrollo, tenemos un proyecto vacío, no hay ficheros, no hay ningún estado. Creamos un nuevo fichero. Ese fichero está modificado, porque de no haber nada, hay un nuevo fichero. Si lo editamos y decimos, vale, este fichero va a ir a la próxima versión. Pasa al stage. Ahora vamos a ver un grafiquito. Y una vez que ya tienes todos los cambios preparados en la fase de stage, es cuando se comitean. Aquí podemos ver, lo que pasa es que aquí no se ve tan bien como mi ordenador, pero bueno. Estas son, digamos, las tres zonas que diferencian cada uno de estos estados. Por un lado, el working directory, que es lo que se obtiene cuando hacemos un checkout de un proyecto. El área de preparación, o staging area. Y después, esto es muy interesante, .gip directory. ¿Qué significa esto? Que realmente, como ya hemos comentado, es un sistema descentralizado. Hacer un commit no significa subirlo a un repositorio, subirlo a una máquina, ni nada de eso. Significa que en esa copia completa que nosotros tenemos en nuestra máquina, hay un directorio que se llama .gip. Hay algunas personas que no lo verán si usan Windows, porque a veces la configuración por defecto de mostrar las carpetas, las que empiezan por puntos, se consideran que están escondidas y no se muestran. Pero si deshabilitáis esa opción, podéis ver este directorio, que es en el que está realmente toda la información de los ficheros comiteados. Y todo es histórico. También hay hooks, hay más cosas, pero no vamos a entrar mucho ahí. Volveremos a este dibujo, porque es bastante práctico. ¿Y cómo sería más o menos el trabajo con Git? Muy ficas, una serie de archivos. Normalmente son los que se necesitan para completar un evolutivo o un hotfix. Entonces, preparar los archivos añadiendo la área de preparación o staging, que eso es, ahora lo veremos en detenimiento, pero modificar con cualquier editor. Preparar los ficheros para añadirlos a tu área de preparación con Git Add y la lista de ficheros que quieras o una expresión que pueda aglutinar a todos esos ficheros o un directorio. Confirmar los cambios como tal y almacenarlos en una copia instantánea de tu repositorio. Eso es con Git commit. Normalmente usamos menos M para poner un mensaje descriptivo. Nuevamente después ya iremos más al grano. Aquí tenemos más o menos cómo las diferentes áreas se relacionan y los comandos que mueven los ficheros o archivos de un lado a otro. Por ejemplo, siempre empezamos en el Working Directory. Como ya he comentado, con Git Add se van añadiendo al index, que es lo que se llama la preparación. También podemos revertir ese estado con Git Reset. Incluso podemos revertir todo con Git Reset Commit, pero no vamos a entrar mucho en el Reset. Es demasiado arriesgado para explicarlo así a bote pronto. Tenemos los commits y esta es la última parte que nos hemos terminado de explicar. En ese punto Git tenemos nuestro repositorio local, pero para que eso llegue al cliente, necesita estar en un repositorio remoto. O incluso puede ser que otro compañero que está en nuestra misma red sea un repositorio remoto, sea un Origin. Esta operación de local a remote, muchos ya lo conoceréis, es el push. Y para obtenerte la nueva versión común, digamos, es nuestro querido comando pull o fetch. Con fetch te trae, digamos, todas las referencias y con pull te traes las referencias y además haces un checkout del repositorio. Eso también lo vamos a ver más detenidamente luego. Esto, que parece algo que da mucho miedo, es un ejemplo de cómo puede quedar un repositorio. Hay un concepto... Bueno, hay varias cosas que no hemos repasado todavía, pero para eso tenemos esta imagen. Como vemos aquí hay varias líneas, varias branches, varias ramas y siempre, suele ser más por convenio, se empieza en la rama de máster y esa es la rama que representa lo que va a haber, o sea, lo que hay en producción. Hay una serie de ramas adicionales que en cada una tiene una funcionalidad. La de hotfix la dejaré secas para el final y nuevamente la que más trabajamos son las feature branches, que son estas de aquí. Las ramas de feature siempre vienen de desarrollo, de una rama que sea develop, que no tiene por qué llamarse estrictamente develop, y contiene las últimas modificaciones que se están desarrollando por todos los equipos que se pretende que vayan a la siguiente versión, que ahí pone el release branch. Aquí se ve como en la mayoría solo hay una línea y en feature branches hay dos. Esto es porque de la mayoría solo va a haber una, va a haber un máster, un develop, puede haber un integrado, pero de las features, de los evolutivos habrá tantas como posiblemente como equipos, o incluso más. O sea, puedes tener todas las ramas que quieras. ¿Qué representan estas bolitas? Esto es un conjunto de cambios. Esta primera bolita celeste de máster representa el commit inicial. Esa no existe hasta que alguien nos haya añadido unos ficheros y los haya comiteado. Si nos vamos, vemos aquí que está la línea temporal. Aquí vemos develop, que tiene una rayita que los une. Y esto es porque es un branch de máster. ¿Qué significa un branch? Es decir, vale, yo tengo un conjunto de cambios, en este caso solo hay uno, y digo, quiero hacer una bifurcación por lo que pueda pasar. Entonces, coges esa misma referencia y le decimos este commit, porque realmente puede ser exactamente el mismo, este commit que viene a ser representado por un SHA1, que se llama, que es una clave única. ¿Por qué es única? Porque coge muchísimos, muchísimos números y la probabilidad de que coincidan es mucho menor que la probabilidad de que tú te equivocas escribiéndolo. Las ramas no son más que, como unos tags especiales, unas referencias a unos commits concretos. Con la propiedad de que cuando tú te encuentres en el head, en la última, en este caso, por ejemplo, la última sería aquí, una vez que tú estás en la última y creas un nuevo commit, añades un nuevo elemento a la branch. Aquí lo que viene representado, esto va a adelantar un poco, esto es realmente un GitFlow, que ya veremos exactamente qué es, pero lo importante es que cada uno de estos puntitos representan un conjunto de cambios. Cuando tú haces un checkout, tienes todo el proyecto entero, cuando tú haces un clone tienes todo el código, pero cada una de estas bolitas representa, por ejemplo, modificar unos ficheros, añadir unos ficheros, borrar, subir una imagen, generar una distribuida, lo que sea. No es el estado concreto de las cosas aquí. Si tú haces un checkout ahí, lo tienes, pero cuando lleguemos aquí, vamos a ver que esto representa realmente solo los cambios que tengas con respecto al anterior. A ver cómo lo puedo explicar de una manera sencilla. Bueno, tenemos aquí, vamos a hacer el caso de un desarrollador habitual. Llegamos, nos dicen, hay que hacer un cambio en una UBA concreta, tenemos que crearnos, Mariano, que es muy buena gente, nos creará una rama. Esa rama, normalmente parte de master o develop, que normalmente suele ser casi lo mismo porque suelen mantenerlas alineadas muy rápido, de ahí te crea una rama feature, evo, con un nombre para tenerla localizada y ahí tienes todos los cambios, todo el histórico, desde master hasta ese preciso momento en develop, lo que está desarrollando todo el mundo. De ahí tú te creas tu versión y vas haciéndole cambios y los vas probando en principio en local. Por ejemplo, si es un estático y tienes que añadir un método. Porque realmente, una cosa que no he comentado, pero es relativamente importante, es que Git funciona muy bien, muy bien con ficheros de texto, pero no es para binarios, no es para ZIPS, no es para HARS, no es para XS, ni nada. Porque tendría que guardar Git, bueno, tiene, se puede guardar, pero por cada uno de los cómics vas a guardar prácticamente una copia entera de ese ejecutable. Así que, si quieres estáticos y quieres distribuidas, pues hay ARC Factories, hay JFrogs, hay cosas que se encargan de eso, hay ya un sistema de paquetería para ese tipo de cosas. Para texto sí viene muy bien. Imaginamos que esto es la última versión de Master, empezamos a desarrollar, hemos probado, ¿funciona? Bueno, ¿cómo vamos a saber si funciona? Normalmente lo que hacemos es probar en los entornos previos. Desarrollo o integrado. Aquí realmente pone Develop, pero puede ser cualquiera de las dos, porque normalmente solemos usar los entornos indistintamente. Como veis, yo de aquí parto, ¿vale? De este cómic. Voy haciendo unos cambios y digo, esto me gusta, voy a hacer algo un poco más... ¿Esto funciona ya? Vale, pues para no perderlo todo, hago un cómic. Tengo esos cambios, estoy aquí. Vale, sigo programando. Ah, esto está bien, vale. No quiero perder lo que he hecho hasta ahora. Por si quiero volver, hago otro cómic. Llego aquí, hace otro cómic. Y cuando ya se ha dado por terminado, se añade, digamos otra vez, a Develop, a la que es común para todo el mundo. Hay un comando que es bastante sencillo. El proceso es, haces un checkout, que es, me cambio a la rama de Develop, y hago un pool, que ahora también explicaré todo eso, que es traerte los cambios de donde yo indico a donde yo estoy. De esa manera, o sea, siempre los merge y las uniones suelen ser de este lado hacia este. Siempre de la rama más pequeña a la más grande. ¿Por qué? Porque si esto lo hiciéramos al revés, estaríamos pasando el código de todos los evolutivos de la gente que ha ido metiéndolo aquí. No es lo mismo esta operación que esta operación. Son muy, muy diferentes. Esta parte ya la veremos si hace falta. Es posible que no. Aquí hay una cosa muy interesante. Y es que una vez que tú te bifurcas, hay otros equipos que van a ir añadiendo cosas. Ya sea por un hotfix, ya sea porque alguien ha hecho una feature y ya la ha incluido. Uno de los aspectos más gratos de Git es que tiene un sistema de resolución de conflictos recursivo. Él sabe que aunque tú empezaras aquí, a la hora de unirlo, como tú quieres unirlo a esta rama, si no hay ningún fichero que en la misma línea coincida con alguna de las modificaciones que se ha hecho aquí, no te va a dar conflicto y va a decir, ah, vale, esto es esto más esto. Los conflictos, el 90% de los conflictos se producen por un espacio o porque alguien ha metido una línea justo al final y lo otro también. Entonces, cuando hay dos finales, no sabes el orden. Si está entre medio, nunca suele haber problema. Si está justo, justo al principio, justo, justo al final, puede haber más problemas. Los espacios en blanco, gente que, que es que, bueno, yo no quiero usar Git y mejor cojo, copio un fichero, me lo guardo aquí, después lo añado, pero después que lo he modificado, y ahora lo voy a subir. Y tiene un conflicto. Ese es el otro 10% que no son espacios en blanco. Iremos más adelante a ver lo que significan los conflictos. Pero por ahora solo quiero que veáis así un poco por encima el aspecto que tiene. Aquí vamos a ver una serie de comandos útiles. Espero que esto se vea bien. Comandos para obtener información. Si escribimos en un repositorio GitStatus, bueno, aquí no tengo la termina, lo tengo en el mío. Si escribimos GitStatus, nos va a dar un resumen de los ficheros y en qué estado se encuentran. Si están en el workspace, si están ya preparados, o si ya directamente, si no aparecen, es porque están comiteados y ya estarán en el punto Git. GitStatus, o sea, es un comando instantáneo y es muy, muy útil. Si queremos ver la rama actual en la que estamos y qué otras ramas locales tenemos, escribimos GitBranch y nos marcará con un asterisco nuestra rama y el resto de las ramas que hay. Un comando que también es muy útil es el comando div, git div, concretamente menos menos name only. Lo que dice es muéstrame la diferencia. Aquí yo le he puesto master head, pero realmente siempre se refiere y por eso le he puesto en negrita a referencias. Master es un nombre de una rama que realmente hace referencia a un a un commit concreto en una posición. Head es la última posición en la que estoy, la actual. Este comando, por ejemplo, nos diría los nombres de los ficheros que son diferentes con respecto a master en el sitio en el que estoy yo actualmente. Es bastante práctico porque muchas veces nos dicen necesitamos saber qué componentes se han modificado en la última subida para poder planificar. Pues con este comando sabríamos, por ejemplo, la diferencia con master. Si quieres saber la diferencia con develop o con dos ramas cualquiera las pones aquí y la verdad es que viene bastante bien. Después tenemos nuestro histórico con git log menos menos one line menos menos graph. Realmente puedes poner git log pero este es el más bonito que es prácticamente lo mismo que entrar en la interfaz web y ver el conjunto de commits. Por último, también tenemos este comando que parece que no se debería usar mucho pero es muy práctico que es git remote menos v en el que vemos cuál es nuestro origin. El origin es la ruta por defecto al repositorio central. Normalmente si usamos github git lab o cualquier repositorio online basado en git cuando hacemos el clon que ya lo veremos cuando hagamos el clon por defecto ese origin es donde hemos hecho esa operación. Adicionalmente tenemos una serie de comandos para configurar entornos. Como vemos ahí si escribimos git config esto es algo que se hace una vez y hay mucha gente que se lo olvida así que lo pongo aquí porque yo lo hice una vez y se me olvidó. En git config menos menos global significa que se va a aplicar a todos como configuración global como dice su propio nombre puedes hacer configuraciones solo para proyectos determinados normalmente usamos el global si indicas user.name este es el nombre que se va a mostrar tanto en los logs como en bueno en los logs que es lo que hay y también el mail que es muy importante porque normalmente el mail es lo que se suele usar para la autenticación en muchas configuraciones. Adicionalmente tenemos el core.editor aquí yo he puesto Atom pero podéis elegir Notepad o cualquier otro editor o cual es vuestro editor favorito eso sirve para que cuando hay ciertas operaciones git sepa que programa tiene que usar por ejemplo si vas a hacer un commit y no le has puesto mensaje se te va a abrir una ventanita normalmente por defecto es con B ya explicaré como se sale de ahí pero le puedes poner sin mucho problema el Notepad Notepad++ Atom etc. También tenemos git remote at origin en este caso esto sería si queréis añadir como repositorio remoto esta presentación entonces la presentación la estoy entrando un poco en meta porque realmente después vamos a ver los commits y como esto está hecho con git básicamente muy muy simple pero así está hecho ¿cómo empezamos un desarrollo? que esto también es muy común git clone la ruta al punto git que esa ruta ahí pone HTTPS pero puede ser perfectamente una ruta de nuestra máquina local puede ser un FTP puede ser una máquina en red por Samba por lo que queráis y vais a ver de vez en cuando la anotación de de los corchetes que eso significa que es opcional no es necesario en este caso si le ponemos el mi webinar eso lo que va a hacer es clonarte el repositorio crearte una carpeta que se llama mi webinar y meter ahí todos los ficheros si no le ponéis un nombre será el nombre que tenga por defecto otra de las cosas que solemos hacer cuando vamos a empezar un desarrollo es irnos a la rama que nos ha creado versionado tan amablemente será una cosa parecida a esta feature la referencia de evolutivo y un nombre en este caso yo uso de Sfactory con ese comando nos vamos a esa rama concreta y que pasa que tenemos que hacer ahora pues coger los últimos cambios git pull eso es trae todas las cosas hay gente que se lía pero es igual que una puerta o empujas o tiras no hay más es que es bastante sencillo y es muy importante hacer el pull pull lo repetiré muchas veces es coger los cambios de una rama y traértelas en la que tú estás en este caso puedes especificar origin si no especificas origin se presupone que lo es lo puedes poner como ya hemos visto podemos añadir más de un origin con nombres de referencias diferentes normalmente nos quedamos con hacer un git pull a secas y me conformo con este comando lo que hace es alinear la rama remota y la local si alguien ha hecho un cambio en esta lo tendríamos actualizado en nuestro local ¿cómo hacemos? ¿cómo seguimos trabajando? git pull sí otra vez hay que hacer todos los pulls que puedas cada vez que algún compañero suba algo si tú haces un git pull ya no vas a tener conflictos o sea si tienes un compañero que ocurre mucho que está al lado que hace un pequeño cambio y tú lo quieres dile súbelo y me lo traigo y él solo tiene que hacer git push y tú git pull se acabó es que se tardan 5 segundos es mucho más rápido que cualquier otra opción tenemos nuestro trabajo actualizado hacemos las modificaciones y cada vez que hacemos una modificación el fichero se queda digamos en la working area a ver si puedo si estaba aquí se queda aquí siempre que modificamos cuando hacemos un add le decimos que está preparado ¿qué pasa? que si una vez que nosotros añadimos hacemos una modificación lo va a sacar porque ya no está preparado la preparación es un fichero con unos cambios concretos que tú le dices añádelos pero si después lo cambias va a decir esto ya no tiene el contenido que tú me dijiste este es el contenido que yo quiero entonces si haces cualquier tipo de modificación te va a sacar de bestieging area y te va a llevar al working directory otra vez podemos añadir múltiples ficheros separados por espacios o incluso podemos añadir un directorio o usar una expresión tipo git add punto que no lo recomiendo así que no lo voy a explicar una vez que tenemos esas modificaciones y las hemos añadido tenemos que crear un mensaje y esto es muy importante necesitamos mensajes descriptivos nada de último cambio claro que es el último cambio si es que lo estás haciendo ahora mismo pero mañana no lo será entonces normalmente se suele usar y esto es más importante de lo que parece un lenguaje asertivo en el que tú digas ocurre esto normalmente se usa en presente suele tener una primera línea que normalmente es la única que suele tener con esa descripción y ya después si quieres más se suele poner un espacio y una descripción más extensa eso se hace para que a la hora de hacer un git log o lo que sea solo se muestre esa primera línea y no todo el churrasco que le vayas a meter ahí una vez que ya tenemos nuestro commit y hemos hecho una modificación en este caso ¿qué hemos hecho? pues modificar un método que se llama Awesome en la clase Useless Factory sencillo y se entiende y después hacemos un git push podemos poner el origin que queramos o simplemente git push y eso lo que hace es coger esos cambios comiteados o confirmados meterlos en el repositorio remoto y que estén disponibles para todos los compañeros nuestros compañeros pues tenemos que trabajar con ellos nos gusten ¿cómo trabajamos en grupo? pues normalmente puede que usemos un evolutivo común pero al final del día siempre va a haber una rama de release que va a llamarse muchas veces pase con la fecha y ahí es donde todos los evolutivos deberían agruparse para poder probarse en conjunto antes de subirse a producción si hacemos git checkout y un nombre eso es para cambiarnos de rama esto es así por encima después vamos a revisar otra vez los comandos si necesitáis con git checkout lo que hago es decir quiero una instantánea con ese nombre release pase del domingo cogemos todos esos ficheros ya estamos dentro de esta rama cuando haces un git checkout entras en esa rama y ahora dices vale yo tengo un evolutivo que lo definí antes que es nuestro evolutivo 42 y un release factory y hago un pull de ese evolutivo a donde yo estoy porque hacemos un pull y no un merge y no explico el merge porque un pull es hacer un fetch que es actualizar método de las ramas más hacer un merge entonces con un solo comando para que no tengáis que aprenderos mucho se pueden hacer todas esas cosas simultáneamente una vez que está hecho ese merge solo tendríamos que actualizar el repositorio común haciendo un push vale resolviendo problemas el comando checkout aparte de cambiar todo el conjunto digamos de un commit a otro caminando todo lo que hay en el workspace y la staging area se puede usar para deshacer cambios en ficheros que están trackeados o incluso en todos los ficheros puedes poner un checkout siempre admite un fichero ficheros separados por línea directorios o expresiones este menos menos que vemos aquí significa la rama en la que estoy actualmente si estuviera en mi feature evolutivo 42 podría poner git checkout feature evolutivo 42 de un fichero y eso haría que me cambie el fichero mío del working area a esa versión en concreto puedo coger y actualizar con este mecanismo cualquier fichero de cualquier rama si en vez de ponerle menos menos ponemos master pues sobreescribiríamos un fichero con lo que contenga la rama master por otro lado tenemos unos comandos que a mi me gustan mucho que son los de kit stash este es muy útil para resolver problemas porque lo que hace es crear una especie de commit que solo es local y si no se puede pushear y de esa manera coge todo el working area y la guarda ¿por qué? porque a la hora de mezclar dos ramas necesitamos tener los commits super limpios entonces si estamos trabajando en algún evolutivo y alguien dice de repente oye necesito que mercedes esta rama de aquí aquí tú ahora tienes un problema porque claro tienes cambios que todavía no están comiteados en ningún sitio son ficheros que están así como un poco sueltos dice ¿ahora qué hago yo con esos ficheros? tengo que borrarlos todos cambiarme de rama hacer el merge subirlo y después volver a hacer todo ese desarrollo pues por suerte no si usamos kit stash a secas cogemos todo el nuestro workspace creamos nuestro commit podemos después hacer un checkout irnos a la rama que queramos por hacer un pequeño cambio o por hacer un merge o lo que queramos y después cuando volvamos a nuestra rama original hacemos git stash pop o git stash apply y coge esos cambios y nos los vuelve a soltar otra vez y estaríamos exactamente en el punto en el que estábamos en el momento en el que hicimos el git stash así que git stash nos crea nuestro alejo de de cómics y git stash pop lo saca completamente de esa pila digamos de cómics y git apply es lo mismo pero no lo saca solo lo aplicas a lo mejor tienes un montón donde unos scripts concretos de properties que quieres aplicar en muchos proyectos a la vez pues haces tus properties te haces un stash y después en cada uno de los sitios en los que lo necesites haces el git stash apply y lo tendrías ahí esos cambios en todos los sitios vale ya se dio el git app porque está aquí en solucionar problemas hay un concepto que es bastante curioso y es como ya he dicho que si algo está staggeado y lo modificas se tiene que salir obligatoriamente porque ya no está preparado nos vamos a encontrar muchas veces que hacemos un merge o nos traemos los códigos de alguien y nos puede salir como un estado de mergeando o un fichero que en principio nosotros no habíamos tocado viene que está modificado y que está fuera del área de preparación eso ¿por qué suele ocurrir? pues porque hay un conflicto hay una versión hay un cambio que se ha modificado en la misma línea en dos sitios diferentes y no se ha hecho ningún mecanismo para resolver lo previo por ejemplo cuando tenemos o venimos aquí cuando venga un merge y ya es el conflicto automáticamente se van a sacar del stage esos ficheros tú tendrías que entrar resolver el conflicto que eso es algo que ya veremos en otro momento y añadir los ficheros que han sido o sea que han tenido conflicto añadimos comiteamos puseamos y resuelto git add significa añadir un cambio de un fichero si yo quiero eliminar del repositorio un fichero quiero decir hay una imagen que no se va a usar más o hay una clase java que ya está deprecada o que hay que eliminarla no usamos git rm que lo puede parecer lo que hacemos es nos vamos a nuestra rama borramos el fichero con un guelete o dándole a suprimir o lo que quieras y después tienes que añadir ese fichero porque lo que estás haciendo es indicarle que ese fichero ha cambiado no que vas a añadir el fichero sino que hay una modificación en ese fichero no es muy intuitivo para las personas que no están acostumbrados esa es una de las pegas que tiene git que digamos que esa curva de aprendizaje inicial a lo mejor es un poco más empinada de lo que debería pero para eso estamos aquí por contrario el git rm menos menos caché lo que hace es sacar del tracking si yo he añadido un fichero para que sea trackeado pero digo no es que mejor este no lo quiero no quiero que se que se trackee no quiero que se no quiero hacerle un seguimiento entonces usamos git rm menos menos caché esto significa que no te borre el fichero porque si no le pones esto te va a sacar el fichero del tracking y se lo va a ventilar y con el menos menos caché te va a dejar la versión última justo antes de hacer el add ¿tenemos más comandos? ¿qué más tenemos por aquí? consejos pulida con frecuencia no sé cuántas veces lo voy a tener que decir pero si si lo hacéis frecuentemente no vais a tener conflictos directamente cada vez que alguien haga un cambio y lo pusheas tú lo puleas yo estaré trabajando meses con gente trabajando en los mismos ficheros que yo sin tener ningún tipo de conflicto que no sea resoluble automáticamente por git siguiente consejo leer la salida de los comandos no sé cuántas veces alguien me ha dicho tengo un problema y me ha acercado le he ido a la consola y he dicho aquí hay un comando que te dice qué es lo que tienes que hacer puede ser que haya un merge por ejemplo un merge que está mal y te está indicando que estás en una fase de merge y te dirá tienes que resolver estos conflictos o tienes unos commits que en remoto no están el git tiene mucha documentación y la salida de los comandos es muy buena si lo leís vais a ver que la mayoría de las veces la solución al problema está en la propia línea de comandos otro consejo los merge siempre van de la rama pequeña a la grande eso quiere decir de un evolutivo a desarrollo a las de release y release pues ya solo queda master importante para salir de vídeo hay que usar dos puntos Q antes vimos cómo se puede configurar el editor para que use Atom o lo que quieras la mayoría de las bueno la mayoría muchas de las versiones de 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 Windows o ese tipo de cosas o si usas o si usas Unix el editor por defecto es V es un editor un poco extraño por ejemplo si haces un commit y no le pones un mensaje o algo así te sale en los comandos un programa de modo texto que es V algunos lo conoceréis otros no y mucha gente pues se queda ahí un poco atascada porque no es no es muy fácil de salir normalmente suele ser con dos puntos Q puedes salir y si no escape dos puntos Q siguiente consejo que o sea siguiente manera de solucionar un problema que ocurre mucho hay veces que te viene estás en detacher head y eso suena súper heavy porque suena como a que te han arrancado la cabeza de hecho es más o menos así el head como ya expliqué antes es la última posición de una rama normalmente hacemos checkouts a ramas es posible hacer un checkout a un commit concreto ya sea referenciando el SHA1 o usando una ruta relativa a donde nosotros estamos en ese caso nos va a decir no estás en el último commit si estás en el detacher head añades unos ficheros y los comiteas vas a hacer una bifurcación que la mayoría de las veces no es lo que quieres así que si encontrás este problema normalmente solo tienes que hacer el checkout a alguna rama a la que tú querías estar con git checkout y el nombre y otra cosa importante es que los conflictos se solucionan hablando con el otro developer casi siempre los conflictos reales son alguien quiere una cosa otro quiere la cosa contraria pero como están en equipos diferentes se pide llega un momento en el que hay un conflicto y no se sabe muy bien si es un conflicto por git es un conflicto porque lo han desarrollado mal casi nunca es porque se ha desarrollado mal normalmente es porque la gente los encargados de poner esas tareas no han sido muy conscientes de que hay tareas que por naturaleza chocan si te piden si alguien dice estos métodos no sirven estas clases no sirven elimínalas y otro dice quiero modificar este método de estas otras clases para añadirle una nueva funcionalidad cuando eso se desarrolla por separado este equipo nos quita todas esas clases este ingenuo sigue trabajando y cuando se van a mejear va a decir oye tú estás diciendo que estás añadiendo un fichero unos cambios en este fichero y esta otra persona dice que esto no existe ¿cuál es la solución? no se puede saber no puedes saberlo o sea quieres una versión quieres otra no hay una solución matemática para decir ah claro lo que yo quiero es X eso no existe entonces ¿qué haces? ves de dónde ha salido ese conflicto normalmente hay un en el git blame o lo que sea te dice quién ha metido un cambio concreto te acerques y te dices oye tengo un conflicto aquí mi código requiere esto y tu código requiere una cosa incompatible al final casi siempre es que hablen los product owners o que hablen los que sean y digan ah vale es que no nos hemos puesto de acuerdo y se quede uno de los dos cambios es muy importante que habléis ¿qué es GitFlow? y esto es una pantalla súper que pone don't repeat yourself GitFlow GitFlow es esencialmente un patrón un patrón de diseño un workflow que que nace de de unas operaciones que que se han hecho tantas y tantas y tantas veces que habitualmente los DevOps dicen vale al final las operaciones van a ser sota caballo y rey en vez de pensar en un sistema nuevo y digamos invertir todo ese tiempo los patrones como en cualquier otro o sea no solo en DevOps muchas veces tenéis un problema en cualquier lenguaje y se dice bueno pues esto necesitamos el patrón observe el patrón comando el patrón lo que sea son soluciones que realmente son independientes de la implementación porque puedes implementar incluso un GitFlow con con SVN o subversion o con ficheros de texto realmente lo importante es que es un flow un workflow un mecanismo de trabajo que funciona como un convenio entonces esto lo he dejado así porque es que no quiero no quiero repetirme si alguien que ya lo ha hecho mejor pues lo vemos Daniel Kummer no es el autor original de digamos del papel que dijo o sea que propuso este modelo si no me equivoco es este hombre que después iremos a su página pero para explicar lo que es GitFlow esta página es estupenda y además hace que no me tenga que repetir obviamente la parte importante de estas presentaciones no son las pantallas o las diapositivas porque si no simplemente haría unas diapositivas las colgaría en internet y me quedaría en mi casa así que lo importante es poder explicar y que si tengáis alguna pregunta concreta pues la podéis hacer en este momento o repasarlo luego etcétera etcétera ¿qué es GitFlow? es un mecanismo aquí vemos cómo se instala esto es muy gracioso porque yo diría que el 90% de nosotros ya tenemos las herramientas de GitFlow instaladas de hecho yo no me di cuenta y lo tengo porque Git4Windows ya lo trae solo ¿eso qué significa? que aparte de los comandos de Git normal tenemos una serie de comandos adicionales como GitFlow init que ya lo más seguro es que lo tengamos instalado GitFlow no es más que unos consejos y una o sea los comandos no son estrictamente GitFlow esto es GitFlow porque pone Flow no esto es una utilidad hecha por una persona X que facilita usar un flujo como el de GitFlow ¿en qué se basa? pues en que hay una serie de ramas o líneas que vemos aquí y una serie de comandos que empiezan por GitFlow que agrupan operaciones de Git de la manera más frecuente o normalmente más recomendada no siempre funciona para todo el mundo igual pero lo importante realmente es no perder demasiado tiempo si estás empezando un proyecto en cuál es el mejor sistema de ramas y poder usar uno que se sabe que funciona con las herramientas adecuadas por ejemplo ya hemos visto cómo se hace un evolutivo de como quiere normalmente el cliente si no tuviéramos la restricción tan fuerte que tenemos a veces por requisitos del propio cliente podríamos usar esto bueno de hecho todo se llegará y esto nos permite por ejemplo hacer GitFlow Feature Start y el nombre que sea eso estando en en develop por ejemplo eso que hace crea una rama que él le va a llamar automáticamente feature barra y lo que tú le hayas puesto ahí que va a ir a partir de develop en el que yo puedo meter los cambios adicionalmente puedo es que prefiero ir aquí primero puedes publicar la feature en la que estás por si hay más personas que están trabajando en ese mismo evolutivo con el publish lo que hace es subirlo al repositorio común y una vez que se ha terminado podemos hacer GitFlow Feature Finish que esto lo que hace es lo que vemos aquí mergea o sea son varias operaciones simultáneas lo que hace es mergear the feature my feature and develop adicionalmente borra tanto de local como de remoto esa característica porque ya se ha terminado eso es una de las principales diferencias entre el modelo de GitFlow estándar y el que usamos con los clientes porque no les suele gustar eso de perder un evolutivo pero bueno se pueden modificar las configuraciones con esto hacemos el finish la publicamos como ya hemos dicho publicamos con publish y es posible que quiera colaborar con un compañero ¿cómo lo hacemos? con GitFlow Feature Pool igual que el Git Pool normal de hecho es prácticamente lo mismo que un Git Pool pero es más sencillo ponerle un comando o sea GitFlow Feature Pool y que siempre uses esa sintaxis al final veremos que hay una sintaxis muy clara de cómo se formula siempre es GitFlow nombre de la rama y la operación pero ya lo veremos un poco más adelante ya hemos pasado de esta primera raya verde que son los evolutivos y una vez que hemos terminado hemos hecho el finish pasan al develop y es la parte común de todos los desarrollos una vez que tenemos un conjunto de desarrollos agrupados en develop que queremos subir a producción normalmente se hace una release no se sube directamente a master porque suele haber la mayoría de los para empezar porque master tiene que ser lo que hay en producción con release podemos probarlo y hacer algún cambio antes de subir a producción por si acaso ¿cómo se crea una release? GitFlow release start con el nombre adicionalmente le podéis poner un base pero normalmente se hace desde develop eso crea una nueva branch en la que podemos hacer ciertas operaciones antes de pasar digamos a producción definitivamente cuando cada comando que tenga la palabra release es porque nosotros tenemos siempre todo el repositorio en nuestro local todos los cambios que hagamos primero van en local una vez que ya se hace el publish o el push entonces ya son accesibles por todo el mundo que ten en cuenta que un commit no implica que esté en remoto un commit solo implica que tú tienes una versión guardada en tu repositorio local puedes ver los cambios o sea puedes hacer un seguimiento de una release con GitFlow ListTrack esto es más parecido a lo que nosotros hacemos de lo que pudiera parecer así desde lejos y esto es que cuando ya tenemos una release terminada y decimos esto va a subir a producción seguro que sí finalizamos la release y los cambios van tanto a master como a develop en el modelo que solemos usar con el cliente va a master y de master a develop pero es que es lo mismo porque son lo mismo simplemente que la manera de visualizar pues si el cliente lo quiere de otra manera así se lo enseñamos pero el contenido es el mismo hotfix este es el el kit de la cuestión usamos GitFlow porque son una serie de comandos que resuelven problemas comunes un desarrollo es un problema común hacer una release es un problema común pocas cosas son más comunes que un hotfix en producción desgraciadamente para hacer un hotfix simplemente GitFlow como siempre hotfix start y el versión es el nombre que vaya a tener el hotfix realmente un hotfix o cambio en caliente se aplica directamente desde master se hacen una serie de cambios y es muy importante cuando ya se cierre ese hotfix como vemos aquí que los cambios pasan a master y a develop igual que antes hay dos maneras de afrontar esta unión por un lado pasar a master y a develop simultáneamente o lo que sabemos de nosotros que es a master y de master se hace la nueva de desarrollo una de las cosas que que me gustan de GitFlow es que aparte de solucionar los problemas comunes como son las feature releases y hotfix con un lenguaje sencillo tiene una sintaxis bastante intuitiva todos los comandos son GitFlow y para empezar digamos como el GitInit o sea que este de arriba casi nunca lo vais a usar GitFlow feature si quieres hacer un evolutivo release cuando quieres preparar una subida a producción y hotfix cuando alguien lo ha liado mucho y después los modificadores que siempre son start finish publish y pull acompañado del nombre de la característica la release o el hotfix ya me estoy comiendo un poco de tiempo quería hacer una una demostración pero este es el portátil de Sebas y no tengo la línea de comandos si alguien quiere después le hago una demo live vamos a volver aquí GitFlow y si alguien tiene alguna duda y si no GitComic GitPush y para afuera muchas gracias aplausos y y y y y y y y